Yo trataré de ver qué sucede, porque siempre se abren posibilidades, pero en realidad vine a buscar un jugador, después se abrirá alguna puerta más, pero no venimos a contratar ni cuatro, ni tres, ni cinco jugadores, venimos por uno. Después si hay alguna posibilidad a futuro, con algún joven, y también eso está dentro de las posibilidades. En realidad el que yo tengo en mente es Lozano, pero sé que es bastante imposible, ya lo digo.